Aplausos Detrás de las paredes que ayer te han levantado Te ruego que recibes todavía Apoyo mis espaldas y espero que me abraces Acabezando el muro de mi silla Y rasguñe a las piedras, y rasguñe a las piedras Y rasguñe a las piedras Aplausos 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 Es verdad y por fin veo tus ojos que lloran desde el fondo y empiezan a amarte con toda mi piel. Es verdad y por fin veo tus ojos que lloran desde el fondo y empiezan a amarte con toda mi piel. Es verdad y por fin veo tus ojos que lloran desde el fondo y empiezan a amarte con toda mi piel. Es verdad y por fin veo tus ojos que lloran desde el fondo y empiezan a amarte con toda mi piel. ¡Bravo! 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 ¡Ya no fue! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!